Hey amigos, un gran saludo. Mira este pepino como me está quedando. Ya le puse también rodamientos acá atrás. Mira que lo metí allá a presión que está la mitad afuera y la mitad dentro del rodamiento. Eje de aguja. Le puse estas más largas para tensar. El piñoncito trasero, según la cadena, lo largo que sea. Le puse otras bielas, una zora de aluminio con pedal de chocles. Mira. Le puse una llanta atrás, una Michelin Dynamic Sport. Esta es nueva, esta llantica. Muy buena llanta. Así me está quedando, ya la dejo así. Y aquí atrás le puse un gatito. Se lo adapté. Tengo que cortar aquí esta laminita que me quedó muy larga. Pero así, aún así no rosa. O sea, de momento está bien, pero se ve feita porque sale. Que cortar aquí con la maquinita y ya está. ¿Qué más hice? Las bielas con bielas perforadas. ¿Ves? Muy buenas bielas, una zora. El eje delantero también, rodamiento, que lo ves ahí. Ahí está puesto. Con eje de aguja anonizado, color azul. Le puse al final un manurio más grande. El otro manurio es así cortico. Era de aquí a aquí. Ya este se lo puse así. Mira qué grandote. Ya un manurio más grande. Que como tengo la espalda más grande, pues... Que me quede precisa. Ahí me da más... Quedó más maniobrable, mejor. La llanta Mavic, como les dije, con pocos radios. No pesa nada la bicicleta. Y ese en hierro todo. Es un cuadro antiguo que lo pinté de color rojo. Esto aquí es un papel de... De eso que imita papel carbón. Es una cinta de esas de papel carbón como decoración. La silla perforada, como les dije. Los frenos son normalitos. La maneta normalita. No puedo encontrar las de carbón. Bueno, si algún día la encuentro, si no dejo estas. Lo que cambié fue esto. Que esto estaba malo en aluminio. Estas las puse en hierro. Que son más fuertes. Las otras se dañaron. Nada, amigo. Eso es todo. Mira qué preciosidad. También balinera quinterna. Le cambié el piñón trasero. Porté ese color. También así en cromado. Porque el anterior era color aluminio. Este es color cromado. Y ya, amigo. Con las bielas sora. Este... Este plato externo. Es para una cadena más finita. Y el plato interno. Es para esa cadena más gorda. Si yo quiero en el futuro. Una un pelín más finita. Y lo puedo montar aquí. Y regulo acá atrás. Muevo la llantica un pelín para atrás. Y ya puedo utilizar este piñón más grande. Para ir más en plan. Más rápido. Pero de momento así. Solo está así decorado. Lo uso como decoración. Y ya, amigo. Así se queda. Ya no le hago más. Eso fue todo lo que hice a mi bicicleta de hierro. Te digo que no te la cambio por ninguna de fibra de carbono. Ni por ninguna de las nuevas. Esto es un pepino, amigos. Para ir a la compra. Para ir de paseo. Livianita. Ligera. Práctica. No llama la atención. No es una bicicleta cara. Esto lo arma cualquiera en casa. Cuadro de hierro. Esos antiguos. De los años 70, 80, 90. Una bicicleta de 10 años, 20 años. Y te armas a un pepino así como este amigo. Mira qué belleza. Solo le pintas. La pintas en color rojo para que te quede bien bonita. O un azul intenso. Y ya le ponte a los rincitos. Estás consiguiendo los rines, las bielas. Y la vas armando así como la mía. Y ya no necesitas más. Esto no vale mucho. Esto. Con cuatro euros haces esto, hombre. No tiras el dinero que te compras una de fibra de carbón. Y a los dos años, tres años, revienta. Y no hay cómo repararla. Esto no. Esto es en hierro. Y si no te compras otro cuadrito. Y se te daña este. Te compras otro. Y son muy baratas. Bueno. Un abrazo pues desde Bélgica. Venga. Chao.